Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Pachuca, donde ver formaciones, historial y datos del partido de la Liga MX. Tras concluir las actividades del fin de semana, la jornada 13 de la apertura 2024 arrancará con un buen nuevo en la comarca lagunera. Santos contra Pachuca, donde ambos equipos llegan en un mal momento y con la urgencia de sumar puntos de cara a pelear por un lugar en el play-in del fútbol mexicano. A comparación del visitante, el equipo de Ignacio Ambriz necesita de a 3 puntos para tratar de salir del fondo de la tabla y evitar el pago de la multa económica, pues el equipo lagunero suma 22 goles en contra con 2 victorias y 2 empates en tan solo 12 jornadas de la Liga. A continuación te diremos las señales de TV en vivo para el Santos contra Pachuca, que está programado para disputarse el próximo martes 22 de octubre. La información que iremos actualizando en los próximos días, México, TUDN y VIX Premium, Estados Unidos, TUDN USA, TUDN Radio y VIX Premium. El partido entre Santos contra Pachuca, no lo olvides, será este martes 22 de octubre en el estadio TSM de la comarca lagunera. Un duelo muy peleado por el presente de ambos equipos que necesitan sumar de a 3 en la presente campaña, y todos los detalles los encontrarás en 365 scores. Formación de Santos contra Pachuca, con 3 derrotas consecutivas, Ignacio Ambriz regresa a su 1-4-4-2 lineal para recibir a Pachuca. Carlos Acevedo, Ronaldo Prieto, Bruno Amione, Jonathan Sánchez, Ismael Gobea, Aldo López, Santiago Muñoz, Salvador Mariscal, Santiago Naveda, Ramiro Sorto, Tajil Jiménez y Antonio Lozano. Formación de Pachuca contra Santos, mientras que Guillermo Almada se mantiene con su 1-4-2-3-1 para visitar a Santos. En el historial de Santos contra Pachuca, en sus últimos encuentros de liga, el equipo hidalguense trae una ventaja de 13 victorias sobre 9 del equipo lagunero y 14 empates entre ambos clubes. Dicho antecedente triunfal data del 4 de abril del 2022, cuando Santos Laguna se impuso sobre Pachuca por 3-1 en el TSM Corona, con el marco de la jornada 12 del clausura de aquel año. De acuerdo a lo informado por Milenio, serán 5 los jugadores que se ausentarán en el duelo ante los Tuzos, el cual comenzará a las 19 horas. Entre ellos se encuentran Santiago Núñez, esguince de tobillo derecho, Héctor Olguín, lesión muscular del recto femoral del cuadríceps derecho, y Anderson Santamaría, esguince en la rodilla derecha, quienes tampoco participaron en la reciente derrota por 3-0 ante el América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Vale destacar que junto a los mencionados anteriormente también se encuentran Ronaldo Prieto, quien resultó con un problema muscular en el partido frente a las Ailas, e Ismael Gobea. Cabe recordar que fue expulsado por una muy dura entrada contra Cristian Calderón, acción que fue decisiva para el posterior derrota lagunera, por lo que su ausencia contra los hidalguenses ya es un hecho. Con esa dificultad, a cuestas los albiverdes intentarán conseguir su tercera victoria en el torneo. Anteriormente solo obtuvieron los 3 puntos ante Toluca, 2-0 por la novena jornada, y Necaxa 3-2 por la sexta jornada. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.